A ver, para mis queridos, signo Leo, a ver, Leo, mis queridos Leo, a ver, a ver qué pasa, Leo, para el lunes 26 de septiembre, a ver, estás dejando ya los malos, esos sentimientos que muchos te ahogaban, muchos te hacían llorar, que te tenían mucho a la defensiva, ya has conversado, ya has dialogado, quizás no de la manera que tú has querido, te has enterado de cosas, qué cosas es que te ocultaban, entonces ya has descubierto, entonces ya sabes a qué atenerte con la pareja, entonces como ya sabes a qué atenerte, entonces ahora ya tienes las riendas, ya sabes las cosas que te han ocultado, las cosas que te han mentido, las cosas que no te han dicho, que no te han terminado de decir, ya, entonces ahora ya, mis queridos Leo, o Leo, Leo, leones, leonas, entonces ya tu trabajo, tú ya estás recogiendo, estás recogiendo el trabajo que tú, que mucho tiempo has sido llevando, entonces esos esfuerzos, entonces ya va a haber esa recompensa, va a haber esa felicidad, entonces ya estás preparado, preparadísimo, preparadísima para lo que viene, entonces ya sabes, las cosas tal y como son, y eso ha llevado y ha conllevado que las tristezas se vayan yendo, y que las mentiras que te han dicho, tú las hayas descubierto, felicidades Leo, porque estás recogiendo, como se dice, ya estás recogiendo la cosecha, ya estás para la venidera, y estás muy preparado, o preparado para lo que se viene.